cuando empece empezó a grabar hey mobras a todos y bienvenidos a un nuevo partido estamos con Schneider, hola Schneider hola chicos, por fin vuelvo yo soy, estoy con un Fidel Stickers, el señor palitos, espantapájaro, lo que sea un Ash, una Mumu y un Rengar y tu di los del frente y hoy tenemos contrincantes a un Dairus, un Graves un Brat, una Ash y una Tristana que madre mía, si que se está poniendo ahora Tristana yo tengo una, ah vale no, es que me había cambiado las cosas para jugar en la Tierra del Norte con estos cabrones te pasa por no jugar conmigo, ahí tienes no, es que tengo que aprender a jugar con otra gente Schneider mira, si ves que ya le estoy sacando banderita al G si, algún día haré eso con Horn que personaje es bueno, hay que aprender a usarlo si, pero tu eres el manco no tan manco, tengo creo que 7 u 8 partidas ganadas con Horn y tengo 6 o 7 partidas ojalá no seas bueno con ese personaje porque si, está bueno, sabes lo que es ralentizar si, se ve bueno, yo sé, todo, pero es que tú no lo sabes desviar es que la otra vez la paliza que nos metieron yo desde ahí a la moda le tengo confianza bueno, 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 bueno y bueno, ¿viste? 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 hay cosas ninguno de los dos que lo tendré y hay que traer a partida a mí me interesaría ver qué waifus tiene este espantapájaro para subir al canal ahhh, es, 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 es que por cierto, chicos, ya lo jugué tantas veces en este espantapájaro que ya sé más o menos qué comprarlo ahhhhhh, cigüeña, parare esperen chicos, hay que se dé cuenta esperen chicos, hay que se dé cuenta se ha ido, toma qué pentejo, qué pentejo no, yo me hago este bicho me hago este otro de acá de la otra jungla y ya, y voy hacia ti ¿Tú te das cuenta que el Rengar te está mirando con un poquito malo, no? Si cogió castigo, me puede mirar mal. No, no cogió castigo, entonces no puede irse JG. A ver, pero si este personaje es solo JG, no tiene otra forma de vivir. Espera un minutito, que me está llamando la atención algo. ¿O hay un Brandjungla? Sí, no, hay un Brandjungla. Sí, 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 yo de ti no te la jugaría, tú eres en nivel 1 una mierda de espantapájaros. Mira, nether, este espantapájaros... Al principio no es muy bueno, la mouse, estoy advirtiendo. Mierda. Eh, pero lo vinimos a buscar de una forma. ¿Qué te estupas, Toby? No me jodas. Mira, ya te están sacando. ¡Fuera! Eche pa' su top, pendejo. Qué cabrones, macho. No, no me dejan hacer nada. ¿Qué dice? No, me marcaron que los enemigos han desaparecido. Básicamente que me querían matar. A ver con qué me atacaron. Te quisieron sacar esa cosa. ¡Mira con quien me sacó! ¡Hala! Sí, necesitas creo que mi ayuda. No necesito. ¡Uy, uy, uy! Hola, señor Dauris. Voy pa' allá. Bueno, ir pa' allá, pa' allá, no. Pero... Me mete unos combos el Jiu- ¡Chu-Chu-Chu-Chu! El Darius... El Darius le va a costar un poquito contra el personaje que tengo yo. Porque no sabes de dónde te viene el ataque con esta cosa Mi personaje es un poquito troll, ¿sabes? ¿Un poquito? ¿Le dices un poquito a eso? ¿Una misquita? Sí, mira, me recupero la vida Con todos los minions atacando me No fue la mejor idea Ahora ataco al Darius Ataco al Darius Me recupero la vida con el Darius Le digo, le tiro un pajarito Ahí que lindo pajarito le tiré Vale, me recupero la vida El Darius no entiende qué está pasando Ahora, en Nether Ahora sí, necesito un poquito de acero, ¿sabes? Ya me hago este bicho y voy para allá Me lo dijiste hace 20 minutos, más o menos cuando tenía mana El bicho este dura hasta que tiene mana, mientras tenga mana Una vez que se le acaba Una vez que se le acaba no sirve pan y mierda No, exacto No, exacto Voy para allá Ala, pero dejé al Darius gritando Igual que él me va a dejar ahora ¡NEDER ME POR ACA! Para atrás, cabrón Estoy ¡Hombre! ¿Y tú qué? ¿Por qué corres? No le corras a un maestro G Sí, se me acaba de burlar Él no hace nada ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Nether! ¡Vamos, Nether! ¡Que si le hacemos bien, nos tiramos la torreta! O nos mata el Darius Che, ¿se está recuperando la vida o es a mí? Sí, 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 sí Le estaba viendo exactamente eso, ¿sabes? Pero no sabía si le siento ¿Qué se compró ese cabrón? Solo se compró un puto escudo Tampoco es que hiciera la gran cosa ¡Aaah! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Me pilló! Yo tengo que volver a la base, ahora vengo Vuelve, 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 vuelve A la base ¿Tú dónde estás? Ah, vale Yo estoy por acá Es que estaba por allá Yendo detrás de él ¡Uuuh! Chicos, Nether tiene raíces árabes No se los quería decir Una buena raíces árabes Che, si me lo dejas un poquito tiritando Voy para acá ¡No! 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 ¡Qué mentira! ¡Uuuh! Vendida la que te hizo el señor ¡Uuuh! ¡Pero qué mentira! ¡¿Cómo se recupera la vida?! ¡No! ¡Se me escapó! ¡Casi este escudo! ¡Pero es que qué hace, qué hace, qué hace, qué hace este escudo! ¡Qué escudo! ¡Ah! ¡Restaura seis de vida! ¿Por cada qué? Cada cinco segundos ¡Tócatelo! ¡Ah! ¡Ay, qué joder, puta! ¡Oh, cómo me voy a matar! ¡Ah, y eso me dolió en el corincho! ¡Ah! Yo no me quedo en un tipo ya que se ha vuelto, eh! Yo no me quedo en un tipo ya que se ha vuelto, eh! Yo por eso no... ¡Ya volvió! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No hablamos, ¿no? En tu cámara... ¡Ja, ja, ja, ja! No, eh... No, creo que no, porque esas dos partidas de ninguna la ganamos, así que... En Nether, si vienes, por favor. Gracias. ¡Ah, tengo que ir! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y qué quieres hacer entonces? ¿Y si? Uy... Che, ¿qué me robó? Dale... A ver... ¿Dónde estás? Cabrón... ¡Ay! Me robó el puto... Idiot... No ataquens a que le estoy chupando la vida, Nether... Pero dime a qué le está chupando la vida, cabrón... ¡Ay! Venga al albinio, cabrón... Che, ¿por qué el nivel 6 y yo el nivel 3? ¿Quién? ¿Él? Dairus... Uy... Hombre... Hombre Dairus... Hombre Dairus... Dairus... Dairus Dairus... No eras a salir mal, ¿no? Hombre... Hombre... Vámonos, cabrón... Corre, Nether... Ahora sí... Bueno, yo al... Al de la escopeta lo mato... Por eso no hay problema... Si hay problema es el que te fue a buscar... ¡No! ¡Hijo de puta! A la puta madre... ¡Mierda! ¡Vamos, Nether! ¡Mátalo! ¡Adiós, Nether! ¡Lamados! ¡Qué puto vendido! ¡Qué vendido si no llegué! ¡Esto tiene patitas de palo, Nether! ¡Pita la mierda! Vámon, que te espero que tengo que vallar... ¡Chuta! No te va a ayudar, cabrón... ¡Aaah! No, no, no es necesario... Ya me matan ellos... ¡Aaah! ¡Torreta! 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 ¡No es tu trabajo, mierda! ¡Que pagón, te pago! ¡Aaah! 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 ¡Que se viene por atrás, señora! Sí, la persona se está poniendo las botas, ¿no? ¿Quién? ¡Ah, no! Los que lo han matado dos veces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos me estás jodiendo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se hizo allá abajo! ¡Se está partiendo la madre de una manera! Te aviso que el bicho que me estaba dejando nada de vida... ...se ha ido, ¿eh? ¿Se sabe dónde estoy yo, no? ¡Ja, ja, ja, ja! Por mis cojones que sí, ¿sabes? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Me chupo la vida a este miñón. De Nether, no tengo vida yo para salvar la torreta, eh. Te lo dejo bien en clarito, así. Ah, ¿quién leí? Eso sí, estoy subiendo de nivel de una forma. Sí, sí. Sí, eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué está subiendo mucho de vida? ¿O de level? ¿Yo? ¿No sé quién me lo puede explicar? Yo y Lash. Bueno, Lash. ¿A quién le importa? ¿Lash qué va? Bueno, 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 pero ¿por qué hay 3 nivel 7s? Bueno, 2. Es porque nos la pasamos orfebre aquí. Eh. Con la tontería de Nether, no necesito ni baquear yo, ¿sabes? Con un poquito hace... Pero bueno. Tampoco es pasársela de flipado. Che, hermano, me comenta que se te acabó, ¿no? Bueno, vamos Nether, vamos que no tiramos la torreta. Usted no entiende de una mierda, ¿no? Yo le sigo dando la torreta con mi ulti. Estás usando la ulti... Ay, la torreta, ay, la torreta me va a dar algo, ay, la torreta me va a dar algo No pasa nada, Nether, ya voy Sin mis huevos Me estoy yendo para allá, niño Pero ya como el de la escopeta va a nivel 6 y iba a nivel 3, pero ¿quién? Este huevo está muy fumado, la madre que lo parió Ay, 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 ay Vamos que lo matamos, Nether, vamos, a reventar Wee, 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 Nether, ven aquí, cabrón No, se me escapa, ay, no, 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 pajaritos a mí Pajaritos, una, pajaritos Vamos, Nether, vamos, Nether, esa es mi Nether, grande Nether Vamos, coño Gracias por darme dos asistencias, ¿sabes? Por favor ¡Hala! Bueno La torreta está un poquito arriba, me vienen contando, ¿no? Listo Voy armándome poco a poco A mí me da risa porque tiene un cuervo y lo viento todo No sé si acá jugla, eh, eh, eh Che, el hijo de puta este está esperando a quitarme la jugla, ¿no? No conveniente Hala No, 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 no creí que no iba a ser esto Me rizo porque... Uy, hola, adiós Jajajajaja Racha sangrienta del enemigo Vamos a hacer nether que lo chupamos eh Racha sangrienta del enemigo Que sustito eh, que sustito No va a ser nether que nos lo cargamos Más tu que yo, pero bueno yo no llego eh, vamos, matalo de nether si me cago en las patas cortas que les pasa hoy ven 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 rapido 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 dale 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 no pero no le chupé el da... no se le chupé la mano pero deportio la mano que estas haciendo vaqueando no me quedo para nada joven puta se pone a chuparle la vida al mes se pone a chuparle la que? la vida ah bueno adios es que eso morboso de mierda hay como me quieren nether chicos ven chico de puta me esta robando la jucla si me quiero comprar las botas cuanto cuesta esto? 800 ¿seguro que 800 cuesta esto? me estan estafando nether en este juego me estafan nether mid nether mid nether mid nether es un dragón ve mid por eso por eso el mal lo hago porque es un dragón me encantan los dragones dios mio me gusta ver las cabezas encima de mi trofeo gracias por los dragón pero mid que no hay nadie mid nether nether uy 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 nether as nether que se me vino en contra ahi es nether ahi si fuerteiglo ATHsc ¿Qué raro se siente? Si yo vendo esto... No mames, te metiste mal, ¿qué? Nada. Nada, Snedder, nada. Que le erré un botón. Tendrías que haberme dicho, que el precio de las cosas cuando las vendes, no solo... El equipo ha derivado una torreta. Snedder, top. Los huevos me vas a hacer caso, ¿no? ¿Cómo matan al ranker? Me va a dar algo. Yo te voy avisando que se ventilaron top. Me iba con lag. Me iba con lag. Ay, me va a dar algo. El Amumu. Ah, el Amumu. El Amumu es la momita de esas dos pequeñitas. El Amumu, el Amumu le voy a partir su madre. Que me dejen de robar. Uy, me cago en su puta madre, la del pueblo, tres mil años y medio. ¿Qué te pasa a ti con mi puto Lamado? Me cago en su madre. ¡Ay! Vienes, el Amumu. A ver. Chetito amigo. Che, yo voy cinco asistencias. Algo me huele raro aquí. Bañate, cabrón. Bueno, eso también, pero... Bañate, me tiras, ¿sabes? No. Che, tú no vendrás aquí a robarme minions, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? No me quiero imaginar que estás aquí para... ¿Qué minion? Si yo soy arriba. Yo soy el espantapájaro, no sé si te diste cuenta Resentido el tipo Vamos Nether, vamos que nos lo comen Me vio y se metió la R, se vio Nether, auxilio Por tu chinita Ahí me la suba, cabrón No sé cómo me hice la doble kill, pero me la hice Yo no sé cómo un muerto mata a una persona, ¿sabes? ¿Cómo lo hice? No lo sé, pero lo hice ¡Esto dolió! ¡Esto dolió! Por bancos Bancos de mierda Eh, me estoy armando con todo, Nether, ¿eh? Che, esto... ¿Cómo se llama? Ah, ese se lo están bajando de una manera que me encanta ¿Qué te encanta qué? Él está bajando todo de una manera Che, el rank Ah, que está aquí lo sacando Bueno, che, el cuervo este está un poquito potente Chige va todo potente allá y a matar a la escopeta Me encanta esta habilidad Me encanta es maestro G Creo que vas a hacer el nuevo cambio a partir de ahora Vas a ser la nueva Tristana Tristana 2.0 Voy preparando ese culito porque Tristana hacía otro trabajo ¿Tú qué haces acá? Dime tú qué haces acá Ya, ya lo tiene de ahí ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Dime tú qué haces acá ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Ay, Snyder! ¡Ay, que volvió la vida, Snyder! ¿Qué hacían acá ustedes? Pregunto Yo, por casualidad, pregunto ¿Qué hacían acá? ¿De dónde salió la Ashe? Bueno, Ashe contra Ashe Bueno, a la Ashe le voy y se la van a poner De patitas pa'cache ¿Qué está pasando? ¿Me puedes ayudar al tigrecito, por favor? Ayúdalo, Snyder No lo voy a ayudar, por cabrón ¿Quién lo mata a quitármelo? Dios mío Creo que Dairus te tepeaste mal Me comentan que te tepeaste mal Ha muerto un enemigo Ah, bien Tú ya eres nivel 13 ¿Cuándo me superaste? De tantos que se está cargando el cabrón Dios mío Asesinato triple Bueno, Snyder está bien, eh Está bien que estés contento, pero no pasa nada Asesinato triple Che, ¿no hay alguna forma de subirle la velocidad de ataque a este bicho? Mira, hay varias herramientas que puedes comprar Bueno, yo entendía No sé si tú... No sé si me entendiste O me aclaré Pero creo que... El tigrecito salió corriendo porque no pudo contra el bicho O si lo hizo, no me acuerdo Qué cabrón Qué cabrón Lo quiero hacer, pero a la vez Hacerme mejor jungla, me hago este bicho Después me hago el varón y ya Va a pasar Uy, 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 uy Corre, 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 corre Uy, 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 mejor no Mejor no Uy, 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 como corra Uy, mira como corra Eh, ¿dónde está la Maos? Por casualidad, sí En la selva tratando de ayudar a los compañeros ¿Sabes? Porque algo me dice Que no les quedan muchas esperanzas de... De vida Adiós Pero están al nivel 10 La tristana es nivel 10 Che, ¿por qué me tienen miedo? Puedo preguntar Ala, hay que torreta Ala, hola, gran ¿Todo bien? Tengo nuevos amigos, Snyder ¿Pueden ayudar? No ¿Tú me ves vivo? No, no, me lo cargo Llega a 7000 y de ahí para abajo ya no le puedo hacer nada más ¿El pin? No, de... El varón O sea, lo dejo hasta 7000 de vida y... Vamos, vamos, Ash Vamos, Ash ¿Dónde está? A ver, Ash Ah, no, la Ash Lo dejo Che, la van a volver al Nono una mierda Pero esas mierdas que te cagas Y dejas un tal a la taza Que asco que puse Nether Dios mio Voy con el hombre al cual dejaste todo vendido macho A quien al tiguesito este Al tiguesito Al tigue miau? Al miau miau? Miau miau los huevos que me dejo todo vendido Nether no puedo caerlo Yo confiaba en ti miau miau Fíjalo que es una gallinita Este He llegado a casa Papá ha llegado Papá Llegó Y me roba la Puedo preguntar como? No se como pero me lo roba Ah este men ya se fue De una manera impresionante Vamos No déjamelo déjamelo Hombre Ash Tu que haces por aca? Ya donde creo que estas haciendo medio Yo no entiendo como no te moriste eh Exactamente lo tuyo Orfebre total Esta contra ya esta hecha Vean rápido que lo aguanto Mira, mira donde esta el cabrón Te bota el barón Te bota el barón Tu callate tigre marita No se como me lo cargue eh Viene la tristana por mi Snether rápido Apura Toma rapido Toma rapido pa Mueve esa colita Snether Rapido Si porro obsesionado por decirme rápido Pero rápido En la situación Uy 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 Pobre Ash Yo no me creo Que por mi se hayan cargado a 2 O 3 no se Se perdí la cuenta Vamos corre Snether Che ¿Por qué nos han bajado esta torreta? Me pregunto yo No se yo llegue recién Uy Che algo se me hace como raro Que es el Bratap Pobre Brat Valió madre El Brat Dejen pasar primero los minions Ahí esta Que minions Esta debajo de la torreta Otro cuadrito Acaba de dejarte gritando Una probeta inútil Uy Uy Hasta aquí llegue Me puedo comprar algo al pin Me puedo comprar algo al pin Dice el otro Che ¿Me puedo recuperar la vía? Ah verdad que tengo la esta Hijo de puta Hijo de puta Osea en vez de dejarme la puta frutica a mi Que yo estoy mas débil que tu Y... Y se la come En mi cara Hay en nether Hay en nether Hay en nether ¡Ayuda! Puto lulu Puto lulu Puto lulu Puto lulu Ayuda no No te tires La pregunta es ¿Que hago yo? Porque... Proteges solamente Osea no te lo arriesgues No te arriesgues como tal Osea protege Llego al top A mi no se de que me estas hablando Llego al top Si yo se Pero protege al menos No los dejes que lleguen Tengo mas asistencias aqui yo Tengo mas asistencias aqui yo Tengo mas asistencias aqui yo ¿Mataron a todos o...? No... Dos Y... ¿Quién fueron los dos? Ah triste Ahí en el... ¿Y quién eran los tres? Además de esos dos No se... Uno mas pero no... No se... No entiendo porque nos va a ir Creo que matamos a uno mas No se... Alguien estaba en cumpla Porque este bicho estaba asustado O... ¡Eh! 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 Voy, voy, voy No, 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 no ¡Uff! Que justo el nivel eh ¡Joder! Me estas arrojando Osea ¿What? Muy descaradamente En plan Deben estar diciendo Los del otro equipo Che Como dejaron nerfear al G Como sos de hijo de puta ¡Jajaja! Me capta En Nether tu ya puedes hacer un tutorial de como... De como nerfear G's eh Che, me están bajando mucho los FPS ¿Qué está pasando? ¿En Nether? Ahí en Nether los FPS Ahí en Nether Ahí volvieron ¿En Nether? Me he che herido ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Tienes? No sé Parpadeo, si te lo perdiste Se han bajado los minions La torreta No entiendo como Pero se lo han bajado Yo me estoy bajando la de... 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 Chelo amados ¿Vienes a ayudarme con varón? Eh... ¿Tú te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Coméntamelo todo, bebé No, no, no Vamos Tigrecito Vamos Tigrecito Vamos Tigrecito No, no, no Mira, mira el Tigrecito Lo que hagas es... Ese, el Tigrecito Sí, ahora... Ahora cuando reviva Te voy a ayudar con varón Eh... 50 velocidad de ataque Por ciento más de velocidad de ataque Si me lo compro Voy para allá Hombre Ya sale corriendo el cabrón Me encanta Esto me encanta ¿Tú dónde estás? Ah... Por mí, me arqueo que estés en Nether Creo que eso es una mala idea Creo que no Muy bien Bueno Che, Mid Eh... Creo que lo han dejado bendito un poquito, ¿no? No Porque está... Su espantapájaro se limpia Ah, mira Al final la reducción de enfriamiento Sí sirve para algo Vamos Snyder Y así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho la partida ¿Eh? Dejen su like y su comentario No me ca- No me ca-